Dirigente Edi Cuellar se pronunció sobre la denuncia de violencia familiar contra flamante refuerzo de Cienciano. Lo último, Magali se quiebra sobre video de cueva y lanza mensaje a Pamela López, pero hasta Lorena Álvarez casi llora en vivo. Y gracias a mí están comiendo ustedes, porque gracias a las noticias es que su programa tiene rating. Magali es una muerta de hambre, fue lo que le dijo el principito la hurraca tras hacer viral su video prohibido. Dirigente Edi Cuellar se pronunció sobre la denuncia de violencia familiar contra flamante refuerzo de Cienciano. No pudieron tapar el sol con un dedo. La directiva del Cienciano del Cusco tuvo que saborear el primer trago amargo desde la llegada de Cristian Cueva como refuerzo del torneo clausura tras conocer la denuncia por violencia física y psicológica hecha por Pamela López, esposa del jugador. El encargado de responder fue el directivo Edi Cuellar, quien trató de bajarle la presión al tema. En el mundo del fútbol a veces los jugadores pueden excederse o perder el control. No nos parece bien, pero son temas personales, dijo el directivo. Ante la pregunta si el jugador sería separado del club y si sería suspendido su debut, el directivo aclaró el tema. Las investigaciones demorarán mientras tanto Cristian Cueva debe cumplir su contrato, agregó Cuellar a RPP y añadió. Esperamos que no sea así. Creo que se puede remediar cualquier tema. Nosotros en la directiva estamos para ayudar a nuestros jugadores y queremos que en la cancha nos lo retribuyan. Asimismo justificó la contratación del volante por el cuadro jusqueño. En el tema del marketing creo que hemos ganado. Hay una expectativa impresionante de la hinchada. Manifestó tras el final de la conferencia de prensa. Tras estas declaraciones, la aún esposa del Aladino se pronunció y dijo lo siguiente. ¿Cómo las podría tomar? No sé quién declaró eso, pero bueno, las tomaré con bastante paciencia, cautela, para analizar porque me parece una burla. Asimismo impactó al confesar que los dirigentes del equipo sabían de su denuncia y pese a eso optaron por ficharlo. Uno de ellos conocía perfectamente mi denuncia, lo sabía. Es lamentable que minimice estos hechos porque hoy en día en el Perú hay muchas víctimas de violencia física y psicológica como la que yo fui víctima. Por su parte, Cuevas se defendió y dijo lo siguiente. Yo no me meto en la vida de nadie, ni en la tuya de nadie. Y lo único que me queda es jugar al fútbol y ser responsable conmigo. Más avanzada la conferencia de prensa dijo que no hablaría de temas extradeportivos, aunque hizo un pequeño mea culpa. No te digo que soy un santo, no lo fui, nadie lo es. Si tengo que mejorar en algo, lo haré. Se limitó a decir el futbolista. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Lo último, Magaly se quiebra sobre video de Cueva y lanza mensaje a Pamela López, pero hasta Lorena Álvarez casi llora en vivo. Esto se va a poner feo. Protegen a un delincuente, fue el tajante mensaje de la pelirroja con un diario, pero ahí no queda la cosa porque Magaly casi casi está indignada con Pamela por haberle negado la agresión de Cueva antes, a pesar de que ella se lo consultó más de una vez. Es terrible, pero de él puedo esperar cualquier cosa, con Toma Galy. Ella incluso pide la detención inmediata de Cueva y lo exige ante el Ministerio de la Mujer. Quien tampoco pudo ocultar su indignación fue Lorena Álvarez, la periodista casi se quiebra en vivo tras ver el video del que Cueva se fue contra Pamela López. Hasta pidió que quiten las imágenes en vivo. Bueno, disculparán, pero yo ya no puedo verlo. Una vez ha sido más que suficiente, en mi caso, se imaginarán por qué. A pesar de todo, Pamela ha recibido el apoyo de miles como el de Magaly. La pelirroja elogió la actitud de la empresaria frente a estas situaciones de tensión. Yo elogio la valentía que ha tenido porque nunca es tarde para denunciar la violencia de ese tipo y creo que es hora que hombres como él, deportistas como él, no tengan que lucir nunca más una camiseta de Perú en su pecho. Agregó Magaly en la entrevista con un diario local. ¡Qué fuerte! Pero bueno, ¿qué ha dicho el Ministerio de la Mujer? Tras la viralización del video, el Ministerio ha emitido un fuerte mensaje. El Ministerio de la Mujer condena cualquier forma de violencia contra mujeres y poblaciones vulnerables. Ante los hechos de violencia física por parte de un jugador de fútbol contra su esposa, ponemos a disposición los servicios del programa nacional Aurora para ofrecer el apoyo necesario. ¿Tú qué opinas? Y es que Pamela López oficializó en la mañana que está iniciando un proceso legal contra su aún esposo, Cristian Cueva. Ella alega que el futbolista ha ejercido violencia física y psicológica no solo contra ella, sino también contra su hija mayor, Fabiana Ríos, de 21 años. Bueno, varios episodios han sido delante de mis hijos. No ha sido la primera vez, han sido muchos años que yo he sido víctima de violencia familiar. Lo que redacta la doctora es que este año fui víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida. Uno es el que tú comentas cuando descubrió una infidelidad y el otro, bueno. Pamela está siendo asesorada por Rosario Sassieta, abogada con la que llegarán a las últimas instancias. ¿Qué opinas de todo esto? Te leo en los comentarios. Y gracias a mí están comiendo ustedes. Porque gracias a las noticias es que su programa tiene rating. Magali es una muerta de hambre. Fue lo que le dijo el principito la urraca tras hacer viral su video prohibido. ¿Volverá a Perú para meterla tras las rejas? Y yo los entiendo, este programa que está batido, que ya no tiene rating que tiene, que ya no tiene los oficiadores que tiene. Que esta tipa está a punto de salir del aire porque ya no la soporta ni en su propio programa, ni en su propio canal. Yo los entiendo que yo sea la noticia. Los entiendo. Porque tienen que buscar la forma de cómo comer. Fue lo que le dijo un inicio a Giuseppe Benignini en sus redes luego de que la urraca expusiera el video en donde se ve al modelo venezolano robando. ¡Qué fuerte! Y es que Benignini está radicando en Estados Unidos y está feliz de la vida, rehaciendo su vida. Pero las cámaras de una casa lo capturaron llevándose un paquete de Amazon que no era de él. ¿Qué? Y así dice que está viviendo el sueño americano. Este hombre de gorra que pensó pasar desapercibido mientras robaba un pedido en un edificio en la ciudad de Georgia, Estados Unidos. Es el ex de Michelle Zoyfer, Giuseppe Benignini. Bueno, la cosa es que luego de que estas imágenes se hicieran virales, se supo que la justicia estadounidense le hizo pagar una multa de $1,500 dólares. No obstante, el modelo se defendió diciendo que Magali miente porque si hubiese sido como ella afirmó en su programa, hace rato estaría pagando otro tipo de consecuencias. Ya que la justicia es dura en los United no dice la verdad o nos quiere ver la cara. Y lo bueno de todo esto es que estamos en Estados Unidos y si realmente tú eres culpable de algo, acá tú cumples las consecuencias, acá no te dejan pasar nada. Ahora me pregunta, ¿y yo estoy cumpliendo algo? Más bien ellos van a tener que cumplir después con todas las pruebas que se sacaron y con todas las cosas que hay. Según Giuseppe Magali, solo quiere dejarlo mal y de hecho afirma que la pelirroja lo hace para poder comer porque él dice que sus escándalos son los que le dan rating a la hurraca. Ay, Dios mío, pero bueno, de que no viene al Perú, eso sí que no, solo manda su veneno. Yo alimento a varios de ahí, a toda la producción los alimento yo, a la conductora los alimento yo. Bueno, sencillo como eso, me preocupa, no, porque más bien la estoy ayudando a que pueda comer en su casa tranquila, a que puedan deleitarse tranquilamente. ¿Tú qué crees de todo esto? Te leo en los comentarios. Pero bueno, el principito juraba y rejuraba que no quería saber nada del Perú, pero qué bien atento está con nuestra farándula. Recordemos pues que él mismo dijo que no regresaría al país luego de establecerse en Estados Unidos. Tenía la prensa en contra y ustedes ya saben quién es Magali Medina, dándome y chancándome. Por eso yo no volvería allá porque tengo malos recuerdos de eso. Ay, lo cierto es que es lo mejor para Michelle Zoyfer. Bueno, bueno, cada quien está lejos, bastante lejos. Lo bueno es buscarte extranjeros. Que se la hagan. Chao. Pero están felices a su manera. No, ese es un problema, a mí no me importa. Qué fuerte. ¿Y tú qué opinas de todo esto?